¿Por qué Lautaro murió tanto tiempo sin dirigir en lo que realmente hace tanta falta? Es una historia larguísima, es una historia que dura 10 años más o menos. Y me imagino no ser el único, por desgracia, que ha tenido que postergar proyectos y que ha tenido que soportar ciertas inhibiciones y ciertas postergaciones, etc. Creo que se abre un periodo, digamos, de posibilidades para Argentina, para América en general, que me hace feliz. El hecho de que yo haya podido filmar una película después de 10 años de no haber podido filmar, realmente me reconforta. ¿De no haber podido filmar? De no haber podido filmar, realmente. ¿Se puede filmar ahora y aquí? Bueno, yo he podido filmar esta película con grandes dificultades, con apoyo de grandes amigos, con la confianza y la solidaridad de gente correcta, valiente, seria, como hay en este país. Y un equipo maravilloso. Un equipo maravilloso. Sí, creo que el equipo ha sido amigo de Lautaro y que ha colaborado hasta el último momento. Y que ha vivido con él, ha sido amado todo lo que ha hecho. ¿Es cierto que Lautaro se va a dirigir a Chile ahora? Bueno, es posible que haga algo en Chile. No sé, no solamente algo. Es decir, que dedique mis próximos años a, bueno, a depositar en Chile todo lo que he aprendido. Pero eso no significa un desprendimiento de Argentina. Yo quisiera, de alguna manera, servir de lazo de unión, en la medida modestísima que podría hacerlo, entre Chile y Argentina en materia de cine. Lautaro, la última, el espíritu de la obra de Eichelbaum, ¿se cuidó de todas maneras preservarlo, de todo lo que podía ser una versión en colores? Bueno, imagínate que sí. Imagínate que sí. ¿Hasta qué punto lo ha logrado? No sé. Sí, se lo puede decir. Bueno, si me lo decís vos... Estaba la gente de Eichelbaum acá, estaba el público acá y testimonialmente dijeron sí. Inclusive se ha ahondado en situaciones, en circunstancias, en formas de vida de una época determinada que antes no se había podido hacer. Bueno, eso es gracias a Eichelbaum, que es un hombre que decía mucho más de lo que escribía. Es decir, hay entre líneas, hay intenciones, hay una condición espiritual y humana en la pieza que nos permite buscar caminos totalmente nuevos o un poco más profundos que en lo anterior. Como dice un himno que supongo no es común ya, aunque una frontera, una cordillera nos separe, a un buen director, salud. Y felicitaciones. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Hasta luego, bien hecho. Hasta luego, gracias. Gracias.